¡Corre! ¡Corre! ¡Chucho asqueroso! ¡Dejádmele a mí! ¡Mira lo que has hecho! ¡Primad el levantón delante de ti! ¡Y luego te enterraré encima! ¡Hasta el día del juicio final! ¡No dejes que se escape! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué lentito es el humano! ¡Pareces mono! Es más, te haría un par de apaños. ¡Quién sabe! ¡Tal vez muerto sigas funcionando! ¡Eres una bruja! ¡Te ha costado pillarlo, eh! ¡En tu manual de friki no sale que hacer ante una bruja! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Estás muerto, ¿me oyes? ¡Muerto! ¡Estás muerto, ¿me oyes? ¡Muerto! ¡No, no, 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 no! ¡La tierra es un escapatoria humano! ¡No, no, 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 no! Este... Este es el film... ¡Víctor! ¡Lo siento muchísimo, Víctor! Así es. Es el film para ambos. Y es una pena que mi preciada hija haya desperdiciado el único amor que tendrá jamás con este saco de carne. ¡Se muere! ¡Yo muero con él! ¿Eso es verdad? ¿El único amor? ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué has de matarle? Puedes simplemente con un conjuro borrarle la memoria. No se acordará de nada y déjale ser libre, por favor. Jamás. Prefiero morir a no volver a acordarme de la sonrisa más bonita del mundo. ¡No! ¡No caer en tu trampa de sucio humano! Te quiero, Liz. Te quiero. ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¡Es cierto lo que dices! Por supuesto que sí, condesa. Llevo dos años hablando con su hija y no la había visto en persona hasta hoy. Y ha sido el día más bonito de mi vida. De pequeño perdí a mi familia y hoy me habéis hecho sentir como en casa. Vale, he pasado un poco de miedo. Y me he hecho un poco de pis encima. Pero la quiero. Y me da igual si es un vampiro o el hombre del saco porque estoy enamorado de su hija. Y si he de morir, que sea por ella. Bienvenido a la familia, Víctor. Gracias. Puedes llamarme madre. Gracias, mamá. Madre. Vale. Pero, Víctor, tú eres un humano. Y esto era algo que nunca me había planteado. No podemos tener una vida normal. Tranquila. En nuestra casa no entrarán cabezas de ajo. Ni plata. Pero qué tonterías cuentan esas películas que ves. Los vampiros no tenemos alergia al ajo ni a la plata. Ni nos hacemos cenizas con el sol. Solamente nos quemamos. Pero como tú si tomaras el sol durante 45 horas. El problema soy yo. No. Dormiremos en una tumba. O boca abajo. Me acostumbraré. Y si vives eternamente, cuidarás de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tatarañetos. Pero los vampiros no dormimos así. Y no soy inmortal. Ojalá. Simplemente no envejezco. Y va a ser muy duro para ti. Ver cómo envejeces. Y yo sigo con este mismo cuerpo. O no poder salir juntos a dar un paseo por miedo a que me queme. Acepto el desafío. Esto me recuerda al final de Crepúsculo. Y cuéntame. ¿Cómo termina Crepúsculo? Pues... Eduard muere de Abela. Pero son felices para siempre, siendo vampiros. Te quiero.